Desde el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, SEIM, se llevó a cabo un encuentro regional en Ciuna con representantes de grupos excluidos auspiciados por SAI Noruega. Los grupos excluidos, en la sociedad hay diversos grupos excluidos. La exclusión social es algo real y se da por diferentes manifestaciones, ya sea por identidad étnica, orientación sexual, condiciones de vulnerabilidad, como el caso de las madres solteras y las mujeres víctimas de violencia. Pero también dentro de estos grupos excluidos tenemos a las personas con discapacidad y a la comunidad LGBTI. Y no pueden faltar dentro de este sector las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Los diferentes grupos excluidos del Caribe de Nicaragua destacaron que estos dos años y medio fueron de muchos beneficios para ellos y sus organizaciones. Ser parte de este proceso a lo largo de dos años y medio que ha demorado, lo que son los talleres, los encuentros, ha sido para fortalecernos más como identidad de pertenencia de nuestros propios pueblos, que por una u otra razón, a pesar de los años, hemos sido invisibilizados. Pero también nos hemos empoderado, por así decirlo, de los estatutos de nuestra alma mater, que es el eje, ¿verdad?, para el caminar en la interculturalidad. A seguir adelante. Ahora conozco más sobre lo que es mi derecho, ¿verdad?, como chica transexual, porque, como sabemos, nosotros en la comunidad LGBTI vivimos una discriminación muy fuerte, pero gracias a la capacitación que nos han venido dando estos cuatro años, me han dado el esfuerzo, el avance de seguir un paso más adelante. Siento que Huracán realmente está cumpliendo con ese compromiso social y comunitario, que es darle a las comunidades, tratar de formar ciudadanos que contribuyan al buen desarrollo de estas comunidades, y siento que Huracán está tomando ese reto. Ha significado mucho, le ha traído una mejor expectativa en mi vida como persona con discapacidad, como líder de la organización, que ha permitido tener un mejor alcance, una mejor visión de que los problemas no solo afectan al sector de personas con discapacidad, sino que también a otros grupos. Somos mujeres sobrevivientes de violencia, entonces el lugar es pequeño, y a través de ese grupo de apoyo que tenemos, yo puedo trabajar con esas mujeres, porque yo soy de mi comunidad y yo manejo toda la situación que estamos viviendo. La Huracán, desde su modelo de universidad comunitaria intercultural, fortalece los grupos del Caribe de Nicaragua. Esto como un mandato desde nuestro modelo de universidad comunitaria, desde nuestra filosofía institucional, que nos baña principios y valores, donde hacemos estos espacios de reflexión, de vivencia, de experiencia, de aprendizaje. Huracán continúa formando desde sus institutos y centros de investigación, a las poblaciones del Caribe de Nicaragua. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.